Bueno, Shalom, buenas noches. Espero que estén muy bien. Desde el Tashem, vamos a hacer este shiur para refuerzo a Yeremá de todo Israel. A Najim, Najim de Taf, que necesiten, entre ellos, Ignacio I del Bentoba, Gabriel Moshe Ben-Mirta, que ya está mejor, increíblemente. Haim Roni Ben-Sara Rahel, que salió de su estado tan crítico. Y Baruj Hashem, gracias a la Unión Familiar, la Torá, la Mitzvot, Masito Bim. Está Baruj Hashem en pleno ascenso y recuperación de su salud. Y refuerzo a Yeremá, también de Raab, Isaac Rebuen Nehmad, Ben Adela. Muy bien, rumbo a Rosashaná, mis queridos. Bienvenidos a todos. Al final, Bishot Hashem, hacemos un saludo particular que todos estamos esperando. Ahora tengo el edificio de la Kedushá, porque los veo a todos así, todos en cuadraditos. Nos saludamos por la ventana. Baruj Hashem, Yom Yom. Salude, salude. Se puede hacer una Mitzvah. Dice la Mishnah, Ebe Mazbi Magdim Bishlón Koladam. Dice, muy bien, qué lindo. Ebe Magdim, me ganaste con las dos manos, no sabía. Ebe Magdim, dice la Mishnah, Ebe Magdim Bishlón Koladam. Uno tiene que adelantar el saludo, no dice saludar, dice adelantar el saludo, ¿viste? ¿Por qué? Porque hay veces hay dos personas, una dice a la otra. Cada una piensa, van así por la calle, y dice, si me saluda, lo saludo. Este también es lo mismo, si me saluda, lo saludo. Si me saluda, lo saludo. Si me saluda, lo saludo. Y al final nadie saluda a nadie porque el otro estaba esperando que el otro lo salude, ¿está bien? Bueno, Baruch Hashem, ya nos ponemos lindos. Ah, realmente se estuvo un día con corbata, pero bueno, menos para dormir, a veces. Muy bien, vamos en este espacio maravilloso. Seguimos con el libro Orhotz al-Qim, La Senda de los Justos. Lo que sí, que es Dabar Beitomatov, escribió el rey Salomón, Dabar Beitomatov. Qué bueno es la cosa en su momento. Y hay momentos para todos. Así escribió también el rey Salomón, en el capítulo 3 de Kohelet, La Korsman Baet de Kolhefe Stajatayamain. Hay un tiempo adecuado para cada cosa en esta tierra, bajo el cielo, así puso, como dijo bajo el sol. Y aunque veníamos muy bien, y seguimos viniendo muy bien, y estudiamos todo el prólogo, maravilloso, que da mucho que hablar, que estudiar. Yo ya lo tengo todo macheteado, mirá, como está, con colores, con macios, porque cuando lo preparo, digo, contar este macé, contar el otro, bueno, por lo menos está preparado. Como comes, el maúd lo comes rápido, pero tiene, o el Salmón Teresaki, pero tiene toda una preparación. Dije, ahora falta para Rosh Hashanah, y aunque es bueno lo que seguía, como corresponde, que es el pórtico de la humildad, mucho mejor nos va a hacer, en este momento, aprender sobre la teyubá, del mismo libro, con el mismo criterio. Así que me tomé este atrevimiento, me hacía la decisión, de abrir el libro un poquito más adelante, y estudiar, igual, en este espacio, que siempre estudiamos en Rosh Hashanah Kim, temas sobre la teyubá. La teyubá, ¿qué es? A veces es muy difícil poner un elefante en un FIAS 600, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Hay veces tenés que decir seyubá en una sola palabra, y ponés arrepentimiento, retorno, pero es verdad. Lo que pasa es que el Ebrit, la Yonakodesh, el hebreo es tan rico, que es poquito lo que podés decir en otro idioma, de lo maravilloso que es el lenguaje sagrado. Ya, por ejemplo, la de pasada dijo un ejemplo, que una palabra que decimos en la Tefilán Shabbat son cinco palabras, ahí decimos, batelamedemo jukehaim, batelamedemo, que es una sola palabra, significa, y les enseñaste a ellos, cinco palabras, una, entonces imagínate qué impresionante que es. Dice, entonces, cuando digo teyubá, lo digo desde ahora, cuando digo teyubá, quiero decir más que lo que a veces en la simple traducción, para no evadirse la idea, vamos a decir, retorno, arrepentimiento, volver, pero con la frente en alto, ¿no? Como el tango, volver, con la frente marchita, cuando hacés teyubá volvés contento, porque hacés lo que debés, no hacés lo que querés. Entonces, teyubá, normalmente, como lo vamos a estudiar más adelante, lo quiero decir ahora antes de empezar, incluye todas las leyes de teyubá del Rambam, Maimonides escribió una obra maravillosa, Mishnet Torah, Yad Hazaká, y ahí alajot teyubá, para la época del Betamigdash, para después de la época del Betamigdash, y dice ahora que cuando había Betamigdash, el teyubá era de tal manera, ahora no tenemos signo teyubá, y él habla de tres pasos del pasado, me arrepiento de lo que está mal, lo que está bien, lo refuerzo. Me arrepiento de lo que hice, Hashem dijo patrón y yo comí otra cosa, dijo de Sibirajá y no dije, en el presente me confieso, pero ojo la gran diferencia, me confieso delante de Hashem, nosotros no tenemos este confesionario, o confesarse delante de otro ser humano, ¿está bien? Si le digo a mi Rav, Rav mire, tengo un problema, ¿cuál es el querido problema? Tal y tal cosa, no me estoy confesando, le estoy preguntando, mirá, hice esto, choqué el auto de frente, ¿a qué chapita lo mando? ¿Cómo me arreglo? Pero no me estoy confesando, la confesión es a Tati, a Viti, Payati como el electroshock, agarrás el puño y un poquitito se golpea el corazón como para reaccionar, no como dijo una vez el Rav Yacar, no para hacer más lugar para que haya pecados, sino para reaccionar, como el electroshock, así a ver si uno reacciona, responde. Entonces del pasado, que no está bien, me arrepiento, tomo conciencia y me arrepiento, en el presente me confieso delante de Hashem, Jatati, Aviti, Payati, un yudí normal, se confiesa en Yajrit, se confiesa en Minjá, y antes de dormir también, y menos en la noche de Shabbat, que es más festivo. Y por último, el futuro, hablamos del pasado, hablamos del presente, ordenadamente, el futuro, me propongo no hacerlo más. Es decir, una persona que dice, está mal lo que hice, Hashem, te confieso que está mal. Ah, pero no, no te garantizo nada, si viene de vuelta la seman, no es una teshuva shlema, falta en el proceso un paso importante. Y otro al revés, que dice, mirá, no lo hago más, pero que la pasamos rebomba. Bueno, ahí tampoco está bien, porque el futuro está bien, el presente se confesó, pero el pasado no se está arrepintiendo. Y acá quiero citar las palabras maravillosas que ayudan, aunque muchas veces caemos. El Rab Pelayoets, Rabí Eliezer Papo, dice, y enseña, algo maravilloso. Porque a veces tendemos a minimizar los daños, y a cuantificar las pocas cosas que hacemos, ¿no? Es decir, palabras más simples, lo que es grande, lo hacemos chicos y es un daño, y si hicimos un esfuerzo chiquitito, lo hacemos, ¡uh, mirá, una revolución! Él, en simples palabras, dijo lo siguiente, no te fijes qué chico o grande es lo que hiciste, se refiere mal, sino fíjate qué grande que es el Dios que te dijo que no lo hagas. Lo repito de vuelta, no te fijes si es grande o chico, porque uno empieza a decir, tipo, no pasa nada, para un poco. No te fijes qué chico o qué grande es lo que hiciste, sino fíjate qué grande que es el Dios que te dijo que no lo hagas. Parecido en el mismo criterio, hay un Rab, lo traen varias veces en los libros de Musar, que dice, creo que está escrito, que lo estudié con mi hijo, en Abot de Rabí Natán, creo que lo escribimos en Piqueabot de Rabí Natán, que dice así, si tu amigo te hizo un favor muy chico, que sea a tus ojos muy grande. Si te hizo un daño grande, que sea a tus ojos muy chico. Si vos le hiciste un daño chico, que sea a tus ojos muy grande. Y si le hiciste un favor grande, que sea a tus ojos muy chico. Está buenísimo. La verdad es que hay mucho para trabajar. Baruj Hashem, que tenemos otro jajamim, que no vían luz, en un camino oscuro, oscurecido por varios eclipses. Muy bien. Después de esta prólogo, introducción, empiezo a leer, traducir, explicar, comentar, como que de Arqueno Bacodes, como tratamos de siempre estudiar juntos, y endulzarlos con las bellezas de las palabras de la Torah. Dice el, casi el último de los pórticos del Orjotza de Kim, Yaar Ateyubá, está bien, el que venimos estudiando ayer, Baruj Hashem, después está la Torah, y la yamim, hace varios meses, y dice lo siguiente, nos cuenta un relato en nombre del Midrash, muy interesante, larguito, cortito, que nos dejo en enseñanza. Ateyubá, la Ateyubá, retorno, arrepentimiento, volver, ¿te hiciste religioso, che? ¿Te hiciste religiosa? La frase que usa la gente. Dijo Rabí Levi, acá hay muchos Levi, así que debe ser un tatara tatara abuelo, dijo Rabí Levi, que grande que es la Ateyubá, que impresionante que es la Ateyubá, el volver, qué importante que es, que llega hasta el trono celestial. Cuando estábamos estudiando este concepto, hace más de, sin duda, 25 años, el Rab, Moshe Moadev, Yelita, que ayer en el Eder, fue a Yeremá, cuando venía de Barracas, a la yibá del Rabakrich, en Flores, comunidad Rabino, Badía de Osef, enseñaba todas las semanas, mucho musar, sacado de la Parashad y la Aftara. Y me acuerdo cuando llegó a hablar de la Ateyubá, nos dijo, me acuerdo que nos quedamos perplejos, yo después lo encontré escrito, igual le creo, ¿no? y hablaba, para ver lo inconmensurable, la vez pasada, Diyun Shihur, estaba en el canal de Yishurún, que habla de la creación, y las distancias del universo. Es realmente la cantidad de estrellas, ¿no? Que la Gemara dice que hay un trillón de estrellas, que es la cifra seguida, 18-0, algo impresionante, mientras que a los ojos se ven 6.000, la Torah siempre dijo lo mismo, la gente decía tan medio equivocado, porque donde hay 6.000, decir 8.000, 9.000, también, pero irse a un trillones, 18 cifras, de cuatro, es capaz muy, muy exagerado. Entonces, el Rab contó, y así después lo vimos escrito, las distancias, para imaginar, para entender, acá va a hablar el Rab de siete cielos, hay siete cielos y la Tierra, por eso cuando uno dice el Shema, la palabra Ejad, en cada letra tiene que pensar algo, Aleph de Ejad, vale 1, que Hashem es 1, único, y es Dios sobre nosotros, y sobre todo lo que creó. Het es 8, Aleph, Gimel, Daleth, He, Bab, Zayn, Het, son siete cielos y la Tierra, que Hashem creó y supervisa los siete cielos y la Tierra, y Daleth, que ocupa 4, Aleph, Gimel, Daleth, los cuatro puntos cardinales, que uno está dispuesto a dar la vida, por los cuatro mitos Mediv, en honor a Hashem. Siete cielos y la Tierra. ¿Cuánto mide cada cielo? Es impresionante. Dice así, ¿por qué lo midieron así? No sé, pero así está escrito. Lo que uno, es imaginable, es imaginable. Lo que uno caminaría, durante 500 años, suponía una persona que está caminando, sin parar, 500 años, esto es lo que mide el primer cielo de alto. Todo lo que vemos nosotros, visibilidad 12 kilómetros así, y millones de kilómetros para arriba en la noche, todo esto es el primer cielo, olvidate. Primer cielo, todo lo que ves, todo lo primero. Después hay un espacio igual a ese, ponerlo así, así como los dedos, mide esto, después un espacio vacío igual, esto, esto. El segundo, ese espacio mide también 500 años. El segundo, cielo, 500 años de lo que caminaría una persona, que no hay quien viva 500 años ahora, para entender un poquito, ¿no? Se puede hacer cálculo matemático. Quiere decir que hay 3.500 años caminando, y con los espacios casi 7.000, quiere decir que si Adam Marrillón empezaba a caminar, todavía no llegó. Imagínate lo que estamos hablando. Y eso es en distancias reales, si uno querría ir. Está escrito, Tere Micraúaniene, antes que vos me llames, yo ya te contesté, dijo Boreolam. Increíble, todo ese espacio inconmensurable, porque empezá a pensar, 500 años, una distancia impresionante, después otro vacío, otro 500 años, así, 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 hay quien lo divide de otra manera, pero al final es la misma distancia. Vos dices una palabra de tefilá, ya llegó. Bueno, vamos a, en este relato, vamos a estudiar qué importante la teyugá para Hashem. Hay que entender esto. Imagínate un hijo perdido, como una vez nos contó Rafish, ¿no? Si alguien tiene un hijo, loa Lenu, loa Lejem, conocer a alguien, tiene algún hijo desaparecido, y después de tantos años vuelve a la casa. ¿Cómo está esa mamá? ¿Cómo está ese papá? Que ya casi se resignó. Imagínate lo que es la desaparición, loa Lenu, ¿no? Que está escrito en la Torah, se aprende de la Torah. Que Dios no quiera para nadie, el Abelut, el duelo, en un año ya está. No es que yo no me olvidé de mi papá, pero el sufrimiento ese, primero dura tres días, después los siete de Abelut, después los treinta días, después el año, y después cada año es el Kadish. Pero aprendés a convivir con el dolor, serían las palabras. Ah, la desaparición, se aprende de la Torah, que Yosef faltó de la casa de su papá, desaparecido, veintidós años, veintidós, y se contaban como ahora, no eran veintidós meses. Igual, yo te digo, perdí mi nene, dieciocho segundos en el shopping, y me volví loco, ¿está bien? Dieciocho segundos, y casi, ya está, pensás cualquier cosa, en tres segundos, en dieciocho es una eternidad. Bueno, Yosef, los hermanos, el pozo, la caravana, Egipto, virrey, preso, veintidós años, Yacob, sin ver a Yosef, no hubo nadie que lo consuele. No tuvo consuelo. De la muerte, de la esposa, lo aleno, así, fuertísimo, lo aleno, lo alen, tuvo consuelo. Del hijo desaparecido, no, desaparecido, imagínate, alguien desaparecido vuelve, lo que parece, ese padre, esa madre, es algo impresionante, bueno, esa sensación de alegría, imaginemos, lo que es para Boreolam, ¿no? Alguien que nunca respetó Shabbat, alguien que nunca dijo Beranjá, alguien que nunca encendió las velas, de Shabbat o de Yontob, alguien que nunca comió Kacher, alguien que nunca hizo una ayuda con los demás, siempre se cortó, en el felpudo de la casa, la puerta, ayudamos a lo de acá, y no, y se digna, y dice, va la señora del piso 11, hola señora Raquelita, ¿cómo le va? ¿Quiere que le compre un aceite? Sí, eso es una satélite. ¿Hace Teyubá de algo? Es para Boreolam, es algo, no sé, impresionante, inconmensurable, vamos a sentir, ¿no? Lo que se siente. Esta es la Teyubá, y de todo lo que dijimos de los cielos, me adelanto para que vean, es lo que dijo recién, dijo Rabí Levi, es tan grande la Teyubá, que llega hasta el trono celestial, no cuenta cuentitos, y lo dije en forma física, la distancia que una persona caminaría, y lo dijeron así para entender un poquito, aparte todo lo que hizo, está escrito en los Pesuquín de la Torá, en la Gemarama Sejet de Erajot, cuando habla de esta porción de las estrellas, dice, todo lo que hice, lo hice para vos, es decir, todo lo que existe, ya ni sabemos los nombres, porque tenés planetas, galaxias, ¿está bien? todos los sistemas solares, estelares, las constelaciones, todo está hecho para la Tierra, es lo minúsculo, hay un momento que ni lo ves, ¿les pasás? pasé el shibur, esto que se va viendo de lejos, lejos, no entendemos ni noción, foto, no dibujo, foto, foto del satélite Hubble, que va sacando, bueno, la Teyubá, es lo impresionante de la Teyubá, impresionante, pero de verdad, no se me cae, ni un pelito, impresionante, porque un ser humano no puede hacerlo casi, es muy difícil que alguien, perdón, siempre hay un pero, pero, pero sí, pero es muy difícil, el famoso donde hubo fuego, cenizas quedan, viste, ah, te dije que al final era todo hard, pero Hashem, imagínate lo que es la Teyubá, que es con la misma vida que Hashem nos da, con la misma inteligencia que Hashem nos da, con el mismo capital que Hashem nos da, y el libertador de contramano, ¿entendés?, de hacer en contra, y eso todos nosotros, cada uno tiene de, está escrito en la Gemara, no hay un Tzadik en la Tierra que quiera hacer el bien y no peque, lamentablemente todos tenemos, como se dice, cargamos con un paquete diferente, como dijimos, a uno le costará la misuota entre el hombre y su compañero, a otro le costará la misuota entre el hombre y sí mismo, a otro le costará la misuota entre el hombre y Hashem, por eso uno no es digno, no tenemos la posibilidad de esa, ni corresponde, eh, mirá, no haces esto, podemos ayudar, aconsejar, guiar, pero no, preciad, mirá, ¿cómo haces esto? ¿a él le cuesta eso? Según el Guigú, la reencarnación que tiene, o la realidad que le tocó vivir. Dijo Rabí Leví, la Teyubá es impresionante que llegas hasta el trono celestial. ¿De dónde se aprende esto? Pazuk, en el versículo, dice de Nochea, profeta, Shuba Israel, Adashem lo queja, volvé, así traen la Gemara, tratado de Yomá, de Yom Kippur, volvé Israel, escuchemos la palabra, hasta, muy importante esta palabra, hasta, Hashem, todopoderoso, no dice Asia, ¿cuál es la diferencia? ¿se escribe parecido? Capaz una letra o dos, hay otra diferencia. Cuando haces Asia, te conformas, vamos, pones esa voz así, vamos, no sé si llorar, reír, no sé, vamos, vamos, a poquito, ya, pasaron 30 años, ya puse una mesuzá, vamos a poco, y necesita vivir 2.600 años para cumplir 4.000 años, no sé. Bien, entonces, lo interesante es ir hasta, yo apunto hasta, estar en camino también es Asia, porque me invata, me mislain, leana, tabolej, y yushalayim, como decimos en pesas, está bien, tener un rumbo, pero vos tenés que llegar hasta, cuando uno sale de vacaciones, está yendo Asia, pero está yendo Asia con H y C, no sin H y con S, entonces sería continente, pero es porque quiere llegar allá, voy de vacaciones a Bariloche, entonces pone allá, de mientras tiene que pasar a La Pampa, Río Negro, chuta, pero yo quiero llegar allá, como llego hasta, voy Asia, pero no vivir de viaje, no vivir de viaje, por eso dice, volvéis a él, hasta Hashem, es así de ser tu intención en el corazón, no paro hasta llegar, habrá distintas velocidades, en la ruta 2 hay quien va en tercera, el Falcon tenía esta tercera, hay autos que tienen cuarta, otro quinta, otro sexta, camiones hasta octava, otros que se confunden con el autódromo, bueno, distinta, el tren que va de costadito, otro en avión, y otro en barco, hasta, pero llegar, el objetivo es llegar, entonces, lluvia a Israel, volvéis a Israel, ahí está la Treyuvá, hasta Hashem, quiere decir, ¿dónde están los siete cielos? La otra postura es, siete cielos seguidos, y una distancia igual, los siete cielos, después el trono celestial arriba, ¿no? ¿Qué es trono? ¿Qué es celestial? ¿Hasta dónde nos llega la mente, por lo menos repetir? Dijeron nuestros sabios en el Midrash, cuando estoy haciendo la traducción simultánea, que Yalá, Moshe, el Araquía, Rishon, Moshe subió estos siete cielos, Moshe estuvo 40 días en el cielo, tres veces 40 días, los últimos 40 días son, estos que van, del último, desde el primer juego de Yelul, todo Yelul, los 30 días, más los 10 días, hasta Yom Kippur, y ayer le dijo, bajá, perdoné al pueblo, como me has pedido, genial, estuvo ahí arriba, ¿qué pasó ahí arriba? Lejen los ajalti, majen los yatiti, pan no comí, agua no tomé, ¿qué hizo Moshe ahí arriba? Acá está, fui de Sittitura, a ver, ¿qué hiciste? Acá dice, cuando subió Moshe al primer cielo, matzaki toki toche malajim, me encontró malajim, acá está, para lo que siempre preguntan, ¿qué dice la Torah de la vida extraterrestre? Bueno, acá tenés, vida extraterrestre, un segundito, voy a cargar la compu, la vida extraterrestre existe, ahí va, la vida extraterrestre existe, acá está, los malajim, ahí tenés, distinto tipo de malajim, hoy los va a nombrar a muchos, encontró en el primer cielo, a ver, ¿quién vive en el primero? Viste que venís en el once, en el primero viven todos los yodí, porque tienen paqui para su casa, para no subir tantos pisos, primero, segundo, tercero y cuarto, muy bien, hay más yodí más arriba, pero es más difícil, muy bien, así subió al primer yamai, y encontró grupos de malajim, pathulefona sefetorá, abriron un sefetorá en el yamai, estoy diciendo buena palabra, becarum asein riyón, ¿y qué leían? Leían en el primer cielo lo que Dios hizo el primer día, ¿qué hizo Dios el primer día? La luz, bayom el ayer, bayom el ayer, hay una luz especial, no es la luz del sol, el sol lo hizo el cuarto día, quiere decir que esta no es la luz del sol, es una luz especial, dicen Jajamín, ¿dónde está? La guardó para el futuro, la puso dentro de la Torah, la palabra Torah viene de Or, Or es luz, bárbaro, leían, bereshit, barah, elokim, etashamai, metares, también, tanomarajim, leyendo un sefetorá, toda la primera porción que Hashem hizo el primer día de la creación, upasku, pararon de leer, bayere bayi bo, queriyomehad, bum, terminó el primer día, dice día uno, no dice día primero, para demostrar que Hashem era único, ya después del segundo día creó los ángeles, beitchilu, lesapare, así como en el kni, vamos a decir la comparación, después de la Torah viene el rabbi, hace una de la ya, de la para ya de la semana, de la aftará, de teyubá, bueno, en el primer cielo, con todo lo que dijimos, es para facilitar la imaginación, estaban los manajim, que era el primer cielo, lo que pasó el primer día, fácil, primer día, primer cielo, y empezaron a hablar del enaltecimiento que tiene la Torah, qué grande que es la Torah, etcétera, la profundidad, que es la palabra de Hashem, con ella Hashem hizo el mundo, todo frases de la importancia, alabando a la Torah, quedó ya, primer piso, segundo piso, alada yení, según segundo cielo, segundo cielo, un matzah javirot, encontró como paquetes y paquetes de ángeles, parece que es más, que leía en el segundo siglo, lo que Hashem hizo el segundo día, está bien, que viene a ser la separación de las aguas de arriba y de abajo, y después de la derashah, interrumpieron, leyeron todo, lo que Hashem hizo el segundo día, y empezaron a hablar, ya como en una conexión, de la Torah e Israel, hay que saber, que la Torah, en la Gemara enseña, que a Kadosh Baruj Hu, oraita, a Yom Israel, jado, así como hay una trenza, viene de tres, digamos así, Hashem, la Torah, Israel es todo uno, bueno, entonces, en el primer siglo de la Torah solo, en el segundo siglo de la Torah, y el pueblo de Israel, que la cumple, que a pesar de esto, todo lo que hablaba, alabanzas de la Torah, y del pueblo de Israel, Alana Shleji, sigue Moshe subiendo, en esos 40 días que estuvo arriba, 40, 40, 40, subió, al tercer siglo, encontró grupos y campamento de Manajin, dice que Dudin, palabras nuevas, Corimma Seyón Shilji, leían lo que pasó el tercer día, está bien, que Hashem hizo el mundo directamente, con el pastito y todo, está todo escrito, Upazku, terminó de leer, Beidhiru, les aprecio, llegué a Yerushalayim, y hablaba en tercer siglo de Yerushalayim, Yerushalayim, la ciudad sagrada, la ciudad santa, qué pueblo no está ahí, está dividido en cuartos, sabemos, todas cosas de Yerushalayim, muy bien, la palabra Yerushalayim, tenés, la palabra Yerushá, que significa herencia, tenés la palabra Yalem, Yalayim, que viene a ser integridad, todo lo que significa Yerushalayim, subió al cuarto cielo, Matzá Arelim, Arelim son ángeles de luz, viene de Or, está bien, Corimma Seyón Revií, y debe ser por eso, el cuarto día, Yerushalayim hizo las luminarias, Yem y Areya, Beko Javim, el sol, la luna y las estrellas, y leían todo, son marajín de luz, el día que Yerushalayim hizo la luz, cuarto cielo, interrumpieron, se terminó en la lectura de la Torah, siempre la Torah, y el giró de San Pablo, y llegó a Yerushalayim, y hablaban, ¿de qué se habla en el cuarto cielo? Todo en alzacimiento y alabanzas a el Mashiach, está bien, el Mashiach no es alguien celestial, es alguien de carne y hueso, es un ser humano, que se desarrolla al máximo, esto hay mucho para estudiar, mucho para aclarar, mucho que más nos falta de lo que uno sabe, pero no es como a veces la gente lo pinta, o se cree que es, bajo un malaj, no un malaj no es un Mashiach, Mashiach es un giró, un giró es un ser humano, de la tribu Yehudá, etcétera, descendiente de David, que es una persona que estudia Torah, enseña Torah, hace actos buenos, acerca a la gente de la Torah, el Rambam se esforzó a escribir todas las condiciones que tiene que tener el Mashiach antes de venir, y bueno, de eso hablan en el cuarto cielo, Alala Hamishí subió al quinto cielo y encontró Majanot, campamentos, campamentos de malajín, siempre se cuidó en decir palabras diferentes, y que leen lo que pasó el quinto día, el quinto día ya encreó todos los habitantes del cielo, es decir, las palomitas y todo tipo de aves y pájaros alados y demás, Codoní, Cezáguil, Alcón, todo lo que la Torah nombra, después todos los habitantes del mar, y interrumpieron y empezaron a hablar de lo profundo, de lo terrible que es el infierno, Geinam es el infierno, Alala Shishí subió al sexto cielo, y leían todo lo que pasó el día sexto, el día sexto, recuerdo aquí a todo lo presente, que seguramente lo saben, pero no estamos ordenando, Achen creó a los animales en la primera parte, los llamamos mamíferos, todo, y después creó al ser humano, está escrito hora por hora, la Gemara, primero sacó tierra de aquí, de tal color, de tal parte del mundo, de las cuatro partes, lo amasó, y tal hora después lo dejó como secarse, después tal hora le insufló alito de vida, tal hora le ordenó, no coma, tal hora comió, tal hora tuvo hijos, bueno, un montón, todo el primer día. Terminó el día sexto, terminan ahí, que hablaban en el sexto cielo, que habían leído lo que pasó justamente en Yomachishi, la creación, terminaron de leer la Torah, y empiezan a hablar todo, todo lo que pasa en el paraíso, algo increíble, maravilloso, no sabía, hay del libro Lecash Tov, en Munabe Nehamat, una descripción maravillosa, hecha por el Arizal, y bueno, todo lo que te imagines, hay paraíso espiritual, paraíso material, y acá hay algo más, y en ese sexto cielo que leen en el sexto día y hablan de paraíso, Y esto, Malajim, es la primera vez que encontramos estos, después de leer la Torah, después de hablar la maravilla de lo que pasa en el Gan Eden, paraíso, Mevakshim, le piden al Santo Bendito sea, Hashem, por favor, Hashem, Litenjelkam, poné la parte, la herencia de todo Israel, dice acá, entre paréntesis, a Mahaminim, Hashem, que creen, tienen fidelidad, fidelignos, a vos, Hashem, y a tu Torah, en el Gan Eden, ¿está bien? Esto es lo que leemos, todo Israel tiene parte en el mundo venidero, según lo que uno invitó, va a tener, y ellos están pidiendo tefilá, los ángeles hacen tefilá por nosotros, para que podamos entrar a ganar cada uno, según lo que le tocó, como está escrito, todo Israel tiene parte del mundo venidero. El edificio este tiene siete pisos, siete cielos, llegamos al último, dice acá el libro, citando el Midrash, al Al-Ashebi, subió Moshe Rabbenu, después del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, al séptimo cielo, Umatzá Ofanim, Ofanim se dice bicicleta, son Marahim redondos, ¿está bien? Encontró Marahim, Ofanim, que se llaman Ofanim, Serafim, Marahim, el famoso Serafim, Saraf es fuego, Marahim de fuegos, Galgalim, también en forma de rueda, Galgal de rueda, no tenemos, nunca vimos, pero bueno, existe, está escrito acá, no hace falta comprobarlo, Marahim Rahamim, encontró en el séptimo cielo, ángeles de misericordia, que son los que piden, por lo largo, no destruya por Israel, etcétera, Marahim Gésed, Marahim bondadosos, Marahim Tzedakah, ángeles de dadivosidad, Marahim Rete, y también Marahim pavorosos, de mucha presencia, Mirad, Ahazbe, que se acabó, inmediatamente, dice acá, como la Gemara, Shabbat, Pejet, y Petet, que Moshe se agarró, del trono celestial, los Marahim, cuando lo vieron subir arriba, Moshe, esto habla la Gemara, dijeron, Mayelud, y ya, Venenu, Maseje, Shabbat, Página, Pejet, y Petet, la estudiamos normalmente, Shavuot, que hace acá un nacido de una mujer, terráquea, ante nosotros, que acá somos todos celestiales, y ayer le dijo a Moshe, Moshe, contestáles, y Moshe, ¿sabes lo que le dijo? Tengo miedo, que me quemen, con el hálito de su voz, ¿sabes lo que es fuego? Imaginate que está escrito, que cuando te quemás con fuego, ah, estás haciendo el asadito, y te quemás, y no te das cuenta, ¿viste así? Es una porción número 60, de lo que quema el Gainam, acá estamos hablando del cielo, pero es un poder impresionante, ¿está bien? Entonces, ahí Moshe le dijo, a Shem, ¿qué dice? Porque él escuchó, que los malajíndis dijeron, que se quede la Torá acá arriba, ¿qué se la vas a dar a los terráqueos? ¿Está bien? Moshe le pregunta a Shem, ¿cómo querés la defienda? No conozco la Torá, ¿qué dice la Torá? Yo soy a Shem, que te saqué la tierra de Egipto, los agarra los ángeles, señores, ¿ustedes estuvieron haciendo ladrillo en Egipto? No, entonces no es la Torá para vos, dirección equivoca, viene el sobre cuando viene atrás, dice, ¿se entregó? Sí, no, dirección equivocada, ¿qué más dice? Ahí saltea, respetar padre y madre, ¿usted quién es tu papá? Ángel, vení Ángel, ¿quién es tu papá? Ángela, ¿quién es tu mamá? Están hechos por borrar, no tienen, no es para ustedes, y de esa manera, los convenció, bueno, con los diez mandamientos, y no solamente, eran como enemigos, en ese momento, y los transformó en amigos, oyevim, sino que cuentan que ahí, le dio matanot, la cachta matanot va a Adam, está el pasuk del Tehilim, escrito por el rey David, dice, alita la marón, Shabita Shebi, la cachta matanot va a Adam, el Betalevi es una de las ya impresionantes, que siempre ratan, la dicen, impresionante, alita la marón, vos morís, Moshe Rabenu subiste al cielo, Shabita Shebi, trajiste la secuestrada, la Torá, la que viene ahí, la cachta, agarraste, matanot va a Adam, regalo, si preguntan, jajamín, ¿cómo es? Secuestraste, es a la fuerza, a la fuerza, la cachta, es agarraste, y matanot, recibiste regalo, ¿cómo es? Y el rabo ahí explica maravillosamente, el Betalevi, de tres niveles de la Torá, que a veces a uno se le presenta una forma muy regalada, otro tiene que luchar un poco, otro tiene como que, bueno, me voy a Israel a estudiar, impresionante, porque estoy ocupado. Muy bien, entonces, esto es lo que yo agregué, de que me acuerdo de haber estudiado esta parte, pues le dice, agarrá del quisea cabod, agarrate de mi trono celestial y contestarle, ¿qué quiso decir? El rabi a quien explicaba, que ellos te miraron, como te hablaron, dijeron, ¿qué hace acá un hombre de globo terráqueo, nacido de una terráquea acá, como que lo despreciaron, ¿entendés? Entonces agarra a Shem, y le dice, agarrate de mi trono celestial, mostrá que sos espiritual, vos tenés una neyamá, vos tenés una neyamá, ¿entendés? Tenés un alma, y que los malajín vean eso, que estaban medio celosos, ¿sabes? Ellos dijeron, que no hagan el mundo, porque se van a pelear, ¡pumba! ¿Quiénes son los primeros hermanos? Caín y Eber, se pelearon a muerte, no fue titán de Sanedrín, murió, ¡pumba! Un piedrazo, ¡pam! Primer asesinato de la historia, más grande de la historia, mató un cuarto de la humanidad, estaba Adán, Jabá, Caín, Eber, bueno, con sus esposas, mató un cuarto de la humanidad, terrible, y toda la descendencia posterior, como dice la Gemara de Sanedrín. Ayer le dijo a Moshe, ¡agarrate de mi trono celestial! Inmediatamente Moshe se agarró, y le contestó lo que yo les dije, y ahí se los compró, ahí los adquirió, como amigos, y le dieron regalos, ¿qué regalos le dio? Ahí dice la Gemara, cuando, le dijo el ángel, hasta el ángel de la muerte, que viene en contra, miren qué nombre, le dijo, cuando ayer me mande a hacer mi función, vos haces así, así, con el ketore, y ayer va a calmar su ira justificada, y me va a decir que no mató, y así pasó, con el ketore, tarón, entre los huidos y los muertos, y demás. Termina este párrafo enseñando, It-Hilu, Lik-Rodma, Se-Yong-She-Bi, empezaron ahí, en el séptimo cielo, a leer, en la Torah, ¿qué parte? Shabbat, lo que pasó el día séptimo, ¿qué creó el día séptimo? No creo nada, solamente creó el Shabbat, creó el descanso. Baj-Julú, A-Yong-She-Bi, A-Yong-She-Bi, Baj-Jal-O-I, Baj-Jal-I, 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 A-Yong-She-R-A-S-A, ¿está bien? Todo, empezaron a leer, Baj-Julú, M-E-Kid-U, U-Pas-Ku, A-Yong-She-Bara-I, A-Yong-She-Bara-I, A-Yong-She-Bara-S-E, Baruj-Jal-I, pararon de leer la Torah donde corresponde y empezaron a hablar de la alabanza y los niveles impresionantes que tiene que, el tema que hoy estudiamos, la Teshuvah, el arrepentimiento, volver, con la frente en alto, retorno, por fin, te estamos esperando, Baruj-Jal-I, muy bien, los malajim en el nivel más alto están hablando de la importancia, Shib-Ha-She-Baj, para enseñarte y enseñarnos, que la Teshuvah, el valor de tu arrepentimiento, de mi arrepentimiento, de todas las cosas no buenas, y el prometerse hacer cosas buenas y hacer lo que corresponde, ese, el valor, llega hasta el trono celestial con toda la distancia que explicábamos con todo lo que dicen cada masé vos tenés, en el primero hablan de la Torah, en el segundo de la Torah Israel, en el tercero habla Yerushalayim, en el cuarto del Mashiach, en el quinto los alenos del Geinan, en el sexto del Gan Eden y en el séptimo de la Teshuvah, y terminó hablando lo que dijo Rabí Leví al principio, que grande que es la Teshuvah, que llega hasta donde porque todo esto está en un mismo edificio pero quien está tocando el trono celestial lo más cercano a Baroram, la Teshuvah y en base a esto es lo que nos enseñó Maimonides, el Rambam más adelante, que es impresionante es una alajá que dice más o menos así y no piense el Baal Teshuvah y no piense la persona que ahora hace Teshuvah, tiene 63 años, trabajó Shabbat toda su vida comió no cayer nadie le enseñó nació en Baza Bilbaso, nació en Catamarca nació acá en el once por la familia no cumplía no sé, donde vos estabas cada uno lo que tocó la economía, la ignorancia los prejuicios, cada uno tiene su pekele y ahora descubre la belleza de la Torá qué linda qué linda la Torá, qué linda la Berajot mirá que es impresionante estudiar la historia de los Jajamí, mirá yo pensaba que era cuentito, ahora le dijo a Sara mirá ahí se aprende cómo tratar a la esposa mirá de Jacob y los hijos me leí todo el libro de Midrash y aprendí cómo tratar con mis doce hijos que yo ya no sabía, mirá que él pudo yo tenía tres y me volví a loco, palabras que yo escuché, tres y me volví a loco y ahora vi el libro nuevo que hizo Rabo de Israel criando rosas entre espinas basándose en la Torá, en la Mishnah, en la Gemara qué impresionante la Torá voy a hacerte yubá tu accionar tu decisión llega, ahí no más nada, hasta acá no más está en el coche señor hasta el quiseo acabó acá está llega hasta el quiseo acabó llega hasta el trunce estoy arriba de todo lo más alto que hay y dice Rambam que no piense el balte yubá balte yubá es el que decía hacerte yubá no piense el balte yubá no sirvo para nada soy esto, soy lo otro un desgraciado esa palabra que a veces usa la gente para sí mismo y con lo demás lo valeno yo no quiera soy esto, soy lo otro no, no tengo como dice no tengo vuelta atrás no existe señor en educación vial hay que respetar el cuadrito el cartel que dice prohibido girar en U acá mis va a girar en U si venías por la avenida jamón y viste el cartel pastrón mis va a girar en U iba por la la avenida del desagradecimiento y viste el cartel verajot no es por lo religioso decir gracias a Shein no nada más que hiciste el salmoncito que me gusta es que lo puedo comer cuánta gente se mueve porque come un asado y no tiene la plata y otro que tiene para comprarse toda la rural tiene un colesterol altísimo que si come algo más out es lo último que hace hay que tener ese hut gracias a Shein va por la ¿me equivoco? dice Rambam aunque vivió es una lajada impresionante una persona no que le hizo propósito que vivió toda la vida equivocado 119 años 364 días 23 horas 59 minutos le falta un minuto para yo mulé de examen a 120 ya mañana si se cumple que cumple hasta los 120 es lo último que hace y ahí se da cuenta que vivió equivocado ayer no lo quise hacer lo que vos dijiste sí yo dije no lo que vos dijiste no yo dije sí pero me equivoqué no sirvió para nada me equivoqué tu palabra era la máxima vos sos él Rajum Bejanum misericordioso bondadoso ojalá todo sea así se le cuenta como toda la vida usted lleva no así el que lo hace a propósito está hablando uno no sabía lo que era la Torah lo descubrió al final de su vida lo que sea o antes yo me exageré hasta la punta pero así dice el Rambam en un alajá que no piense el Baal que no tiene vuelta atrás señor está equivocado así como te llamabas ayer feo así como te llamabas ayer despreciado ese textual ahora sos Nehmad querido Ahub mirá que son palabras exactas Nehmad es querido apreciado Ahub amado por Boreola ¿cómo amado? ¿él te hizo que ir? señor amado ¿vos sabés lo que es conocer lo que no se puede y volver para lo que se puede? ¿la fuerza que se necesita? es impresionante la Gemara cuenta un montón de casos el lugar donde está parado el Baal la persona que hacía lo que no corresponde o no hacía lo que sí corresponde y ahora retorna con la vergüenza que eso capaz le hace lo que sea donde él está parado el sadí total no puede estar parado el ejemplo clásico y muy entendible es aquel alpinista que va a Léveres le costó terrible alguna cosa impresionante estuvo no sé 15 días subiendo unos compañeros murieron otros se los llevaban ambulancia llegó la estaca la soga el equipo el frío el calor la nieve la niso llegó y piensa que primero de repente ve gente ahí pibe vení ¿cuándo subiste vos? un pibe de 12 años ¿a dónde subí? yo nací acá arriba me contaron una vez mi abuelo subió está ahí arriba pero él no subió todo esto él no seó abajo le tocó subir cuánto luchó un balte hay cada historia hay cada de verdad con el Kashrut con el Shabbat la familia que no la pose y demás por eso viene y empieza Raba diciendo y desarrolló toda la idea Macom lleva el Teshuvah donde está el Teshuvah es impresionante y como dijo Rabi David que grande la Teshuvah que llega hasta el trono celestial ahí arriba y si es un concepto había que tomarlo igual pero lo documentó cielo a cielo lugar a lugar ¿dónde queda? ¿qué dicen? ¿qué están hablando? ¿y hasta dónde llega la Teshuvah? el último cielo la Teshuvah es lo más importante impresionante y siempre estás a tiempo como dijo una vez un rab es muy importante lo voy a decir vamos a llamarlo Teshuvah ahora en el castellano arrepentimiento esto es como Rambam Maimonides poca palabra con mucho contenido el arrepentimiento vale pero no cuando te arrepentís de no haberte arrepentido es un juego de palabras muy fuerte el arrepentimiento vale estamos diciendo esto mirá hasta dónde llega pero no cuando ay mirá 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 lo cargamos se hizo religioso la rana y viste pasar la vida y todo y siempre hay gente que no quiere dar brazos pero viste todo querido podés tener cumpliendo Torah podés tener el ganén en la tierra es mentira y dices cumpliste Torah te vas a ser millonario cumpliste Torah no vas a tener enfermedad no es así capaz te van a pasar cosas que no querés pero vas a tener más herramientas como se dice hoy para poder enfrentarla y te da conceptos impresionantes te da conceptos impresionantes cómo transforma la Torah a un hombre pobre a rico le llena los bolsillos no le llena el corazón señor andá a ver la definición de rico nosotros confundimos rico con millonario mmm es rico cuando vas y te dice es una revolución hace una pregunta quién es rico y contesta con un sentimiento es impresionante quién es rico a ver pregunta la gente quién es rico y van a discutir cómo lo miden mira el que tiene casa de country casa en punta del este y casa en la ciudad con título de propiedad cada una de mayor tres ambientes más dos medios de movilidad un auto y una 4x4 y también un barco esto es rico puede señor querido entonces volver a Torah esta persona con lo que tenía se sentía un desdichado estudia el valor de las cosas mirá esa frase sola el rab vuelve sobreviviente del holocausto alaba ya no tiene una de la ya entera de esta palabra de una palabra erej la palabra erej en hebreo ain res haf valor y escribe y enseña no está escrita en ningún lado de la Torah la palabra erej dice erkejah que significa el valor que vos le das porque todo tiene valor que vos le das cuando vos estudias las cosas las ves diferente cuando vos ves el Shabbat de afuera uuuh no se trabaja uuuh no se produce uuuh todo con la u no se puede hacer nada uuuh no puedo bajar los mails uuuh no puedo hacer un curso de chef uuuh no puedo viajar en auto eso es cuando lo ves afuera cuando empezás a cumplirlo ves que es un día paradisíaco en la tierra que te encontrás con vos mismo con tu familia con tu objetivo de vida en este mundo paraste en la estación pero es productivo es como el dormir no es un tiempo perdido se reproduce la neurona ok y demás cosas y que le dio conocimiento conocimiento esta persona tenía un concepto que el rico era igual que el millonario entonces cuando más tiene él iba a ser para para la Torah que sabe mucho la hizo a Yem la estudia de la Mishnah la Gemara los profetas los ancianos la gente de la asamblea pará plasmaron negro sobre blanco que el rico es el que está contento y es verdad cuánta gente tiene lo que mucha gente desearía no dije envidiaría envidiaría desearía porque bueno está contento hasta hay títulos de libros que son terribles mi primer millón de dólares se llama uno yo me lo compré me lo compré cuando tenía 17 años mi primer millón de dólares mi primer quiere decir pará no paré no dice mi millón de dólares dice mi primer quiere decir que hay un segundo no sé hay un primero ahora no va a contar primero si hay uno no decís primero no decís uno no es mi primer millón entonces buscás el tener la lucha del ser y el tener estudiar toda la y se te fue la locura ah bueno sos un conformista no señor capaz tenés cosas que el otro que si tiene muchas ceros se está buscando y vos lo tenés y no lo valorás y el daría todo lo que tiene por tener lo que vos tenés y no te estás dando cuenta que lo tenés silencio reflexivo muy bien impresionante voy a dar eso con ruido porque es impresionante muy bien segundo párrafo dice sobre el nombre de Rabi Akiva nada más ni nada menos que Rabi Akiva el libro entero hecho por Rabi Azdi alabayalom que habla sobre Rabi Akiva la vida de Rabi Akiva apasionante alabayalom dice el nombre de Rabi Akiva de la Gemara Pesajim página en un Dalet hay siete cosas que Ayem las hizo antes que el mundo el mundo tiene la Torah y empieza con una Bet la Bet tiene forma de corchete de acá para acá y antes de la Bet está la Alef ¿está bien? la Alef se lee Elef la Kabbalah dice que hubo mil generaciones antes que el mundo hay quien dice que este es un sexto mundo que Ayem va creando bueno nos tocó de esta realidad estamos acá antes de este mundo Ayem hizo siete cosas la Torah la Teshuvah el Gan Eden el Paraíso el Gainam el Infierno el Kisea Kabot el Trono Celestial el Beta Mikdash y el Nombre del Mashiach cada uno de estos seguro que hay libros a ver ¿tenés un libro del Infierno? hay ¿tenés un libro que se llama El Paraíso? hay ¿el libro Mashiach? mira tenés 18 libros bueno acá en un renglón está un poquito Baruj HaSienso el concepto que entendemos de que habla no dijo la palabra como dice Genuflexo uno no entiende que se está hablando ¿ok? dice Torah Teshuvah Gan Eden Gainam Infierno Kisea Kabot el Trono Celestial y el Beta Mikdash y el Nombre del Mashiach ¿no? dice el Mashiach el Nombre del Mashiach todo esto estas siete cosas ahora va a explicar por qué Ayem las hizo antes que el mundo por ejemplo parecido a esto nos va a tocar mañana o pasado a la mañana que estudiamos antes de estudiar la Sarajot que habla de siete cosas de diez cosas que al final termina enumerando trece por algo muy especial que Ayem hizo antes de Shabbat de la creación es decir el viernes de la creación hoy mencionado en el tiempo que se pone el sol y sale la estrella que es un tiempo que noche o día es un día se mezcla es decir acá no es como el apagar y encender vemos que se pone el sol de un lado y sale la estrella y setenta y dos minutos cuarenta según la Yer la Benutama etcétera bueno en ese tiempo tan místico vamos a llamarlo crepúsculo atardecer crepúsculo al amanecer salía la mañana atardecer crepúsculo bueno en ese tiempo que acá dura en Israel dura trece minutos en Babel trece minutos y medio en Babel dieciocho acá cuarenta setenta y dos estamos en el cono sur que en hebreo se llama Ben Hashem Ashot entre los soles ese es el tiempo que hay entre que se pone el sol y salen las tres estrellas que conocemos las tres medianitas separaditas Hashem creó cosas especiales el burro de Bilam que habló la boca de la tierra que tragó a Koraj el arco iris el bastón de zafiro de Moshe el gusanito Yamil que partía las piedras son todas cosas muy místicas muy impresionantes bueno antes de antes que esto antes de la creación antes del mundo Hashem creó estas cosas Belama el Ushiba y por qué dice Hashem creó estas siete cosas antes es como decir un bebé acá está la creación pero antes que bebé está el papá y la mamá y antes están los abuelos y esto no hay esto ok Dale ja tenés que saber nos explica Rabia Kiva como nos enseña la Torah y nos enseña Boreolam por medio de la Torah que el principal objetivo de la creación es por el ser humano hay pingüinos hay orcas hay mariposas hay langostinos hay piojitos hay árboles hay cascadas hay cadenas montañosas hay paisajes hermosos pero todo eso para que el hombre lo disfrute en el camino que Akadosh Baruj Hu guía y eleve toda la creación con él ya vimos en el momento del diluvio que cuando el hombre no lo supo aprovechar y lo usó para mal no mató al género humano nada más arruinó toda la creación arruinó Hashem tuvo que ponerle una bomba atómica al mundo que se llamó diluvio tsunami como quieras llamarlo y ahí terminó el mundo pero por qué destruir al hombre y hacer un mundo de dinosaurios no, no todo esto va por el hombre Hashem Bará Elohim Lazot preguntan Jajamén ¿qué es eso? lo dijimos hoy crear es solo por Olam creó Hashem de la nada eso es Bará Hashem hizo para un minuto si Hashem hizo ¿qué es Lazot? para hacer ¿está hecho o para hacer? no, no, no Hashem hizo hasta acá el nombre que está del otro lado acá también mira, acá hay una mezuzah dentro de un ratito voy a un shiur de Sofer y acá hay una mezuzah gigante esta es una mezuzah y de este lado se le pone un nombre especial que dice Shaddai es un nombre sagrado de Hashem en la mezuzah se lo relaciona con Shomer Daltot Israel Hashem cuida las puertas de Israel el Rambam que antiguamente se rozcaba bien la mezuzah todo hoy también se hace ¿no? y se dejaba se metía en una caña ¿no? antes no había tanto envase con strass austríaco titanio oro una caña y se redondeaba acá como un agujerito para que se vea el nombre de Hashem hoy viste que se pone la shin ahí y con el dedo este mayor así trae Kabbalah dice que es un pasuque especial etcétera Dios me cuide las salidas atrás trae lo besa y bueno hoy hay todo un tema de si tocar o no con el coronavirus pero de lejos también agarra el wifi espiritual así está escrito lo besa al salir y se va como un yeudí y cuando vuelve vuelve como un yeudí a su casa la mujer lo mismo cuando hablamos de la mezuzah lo relacionamos con una frase que es Shomer estas son las primeras letras de Shomer Daltot Israel el guardián quien cuida las puertas de su pueblo Israel y esto justo que ahí explica que mientras otros pueblos los reyes están en los palacios y los soldados van afuera a protegerlo Hashem dice vos pueblo quedate adentro Israel y yo estoy afuera cuidándote seguro contra todo riesgo también este nombre son las primeras letras de la frase Sheamar Dai fue el que dijo basta se estaba todo creando bajo su palabra Bayomere Loquim Bayomere Loquim Bayomere Loquim y dijo a Sheem sea Lui fue Lui creó todo con su palabra y en un momento dijo que sea se estaba haciendo todo el mundo bajo la orden divina Dai viernes a la tarde Dai no pero falta llegamos hasta la uva no llegamos al vino basta hasta ahí llega no pero falta no cerramos un minuto más deja un saque una hoja guarde no deja basta Hashem dijo basta basta de que Bará Elohim la Sot Hashem hizo yo hice hasta ahí ahora va a venir el hombre ahora va a venir el ser humano y va a terminar mi creación y yo Hashem estoy muy contento que venga el hombre y termine mi creación a tal punto mirá vos agarrás un grano de trigo tostado que hizo Hashem y la Barajás Boré Pería Dama como las barras de cereal la tutuca estas cosas el hombre agarra ese granito lo muele hace 10 trabajos hasta hacer el pan lo amasa saca jala lo hornea hace pan trillado aventado 10 trabajos en el medio y hace el pan dice Hashem ahí está el objetivo de la creación es tan importante para mí tu trabajo que al pan se le dice una Barajá sola y no hace falta bendecir a ninguna de las 300 comidas que te sirvan la Barajá del pan que hizo el hombre con lo que ayer le dio ayer la valora tanto porque terminaste mi creación y por eso hiciste 10 trabajos y la Barajá de la Mochi le voy a poner 10 palabras y te voy a decir que el pan lo agarre con los 10 dedos porque ahí está terminó ayer Barajá y hoy en Juiz ya está ahí la azote y lo demás lo haces vos lo mismo con el vino vos haces la uva y vos agarrás el vino y vos agarrás y tomás cerveza tequila bar tenura botellita azul vodka tinto rosado blanco todo coca schwebs terma agua lo que quieras porque hiciste Barajá sobre algo que hizo el hombre con lo que ayer dio ya está ahí yo ayer me estoy contento que dije basta porque todo está hecho para el hombre está todo hecho para que el hombre utilice el mundo en su beneficio para poder acercarse a mí si no tengo la manzana no puedo decir boré periaez a tal punto que si dijo la manzana dije el nombre de ayer me vano y pasé para cierto jajamín una tragresión de nombrar el nombre de ayer me vano necesito este mundo material para poder elevarme a lo espiritual redondeamos la idea de hoy si Dios quiere seguimos el miércoles que grande que es la teyubá que llega al cielo llega es importantísimo delante de Boron vos sobas al teyubá vos estás en proceso de teyubá no sos de segunda tu acción tu decisión tus posibilidades podés llegar hasta el trono celestial y sos muy querido usando las palabras de Rambam sos muy querido y sos muy valorado por Akadosh Barujo bueno espero que ya se entendieron los conceptos grande Raví Levy que dijo todo lo que dijo y vamos a y Raví aquí sacó algo y bueno sacó algo las imágenes ahí está gracias muy bueno muy profunda muy bueno qué tal señora Lea Lili muy bien cómo va qué tal Raquel y Mario siempre están juntos pero son el club de fans tienen celular masculino y celular femenino celular hijos son de familia también muy bueno Gabriel y señora los nombro de la segunda edad y media los presidentes del club de fans del Shure así que Hazak Huar me pone muy contento que siempre con el señor Gabriel siempre y su esposa me amén muchas gracias muchas preguntas muchas respuestas me ayuda a la diversidad mucho Sergio querido cómo estás estudiamos día y noche bien que paciencia si yo no sé qué paciencia tenés tanto de escucharme pero la verdad te felicito mucha mucha o sea junta mis energías para todo ahí está bueno en un ratito yo en 10 minutos tengo mi perfil ahí hago un Shure de Sofrut invitado por la comunidad Maguen de ahí para Maguen ahí está el que quiere ver cómo se hace Mesutat Tefilim y todo voy a estar en un reportaje en 5 o 10 minutos bueno saludos que está ahí saluda a la señora Sara ¿sí? ¿me acordé? no Galaxy también es comisariel lo que sigue Diego Jami querido ¿cómo le va? ¿qué tal Rao? ¿cómo le va? buenas noches hola Dani Misraji y familia ¿cómo están? saludos y respeto a la señora Kuki me pone muy contento quiero acá hacer un agradecimiento a alguien muy especial que estoy viendo y me pone muy contento verla a la morá Sara Salier Yeyati mucho del hibrid que hoy ya practiqué y que hablé se lo debo a la morá Sarita ahí está me enseñó hibrid y estoy muy agradecido a ella y todo ese temorín que en el colegio integral Maimonides me enseñaron siempre me llegan sus saludos con Tony Levy muchas gracias la señora Esther bienvenida gracias Sarita saludo a mi esposa también a sus hijas a su familia elguera 350 ¿sí o no? somos vecinos sí tal cual tal cual gracias por todo lo que hizo por mí que estés bien gracias gracias hola ¿cómo le va? bueno al Rao y bueno a toda la demás gente con cariño ¿cómo le va? me la hace ahí la página ¿cómo andas Rao? sí, sí muy bien muy bien ¿cómo andas? Baru Hashem Dani querido ¿cómo está tu hermano? ¿bien? bien gracias a Dios muy bien estamos haciendo fuerza desde acá tu abuelo el día el día viernes ah bellato va Baru Hashem mión mión bueno acá me piden si está grabado si está grabado todos los yurín se graban y están en la página de Templo de Yurún está en YouTube en Templo de Yurún así que hola mi querido Jorge Nasimov y familia ¿cómo estás? está en Templo de Yurún y pueden verlos ahí ahí están por fecha y todo pero no es una grabación ya inmediata sino que a veces tarda una hora dos horas o tres días en ponerla pero ahí ya tienen más de 120 tienen para divertirse bueno muchas verajas los quiero mucho valoro que estén acá conmigo gracias por valorar que nosotros en un ratito saludos con la cabot estés bien amén amén gracias gracias gracias